Jorge Chacón, de nuevo. El pilar se acerca ya Lo afrontaré serenamente Ya ves, yo he sido así Te lo diré sinceramente Viví la inmensidad Sin conocer jamás fronteras Viví sin descansar Y a mi manera Jamás hubo un amor Que para mí Fuera importante Tomé solo la flor Y lo mejor De cada instante Viajé y disfruté No sé si más que otro cualquiera Si bien Todo esto fue A mi manera Tal vez gané O tal vez perdí Tal vez lloré O tal vez reí Ahora sé Que fui feliz Que si lloré También amé Puedo seguir Hasta el final A mi manera A mi manera Viví la inmensidad Viví la inmensidad Sin conocer jamás Fronteras Si bien Si bien Todo esto fue A mi manera Porque sabrás Que un hombre al fin Conocerás por su vivir No hay más No hay más que hablar Ni que decir Ni recordar No hay que fingir Puedo seguir Hasta el final A mi manera Que era No hay 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 No hay